¡Suscríbete al canal! ¡Ya viene el gol! ¡Ya viene! ¡Rafagol! Narrando la jugada ¡Rafagol! Con la mejor jugada del partido ¡Es Rafagol! Con el mejor equipo deportivo ¡Rafagol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Es Rafagol! ¡Rafagol! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigo? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos. El programa diferente a todos en radio y televisión. En televisión estamos de lunes a viernes en este horario 12 del día a 3 de la tarde. 12 del día a 3 de la tarde de lunes a viernes. Tres horas de debate de polémica permanente. Y también en televisión estamos los domingos acá a través de nuestra señal de tele Antioquia para el mundo entero. Y por supuesto las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín que ya vendrán las transmisiones desde el estadio Atanasio Girardot con Nacional y el Deportivo Independiente Medellín. Bueno, muy bien. Tenemos en esta noche temas. El tema de Colombia porque estamos en modo Copa América. Estamos transmitiendo a Copa América y la Copa América nos dice que Colombia hasta ahora es un excelente equipo. Colombia ha jugado dos partidos, ha ganado dos partidos, ha hecho seis puntos, pero le falta uno con Brasil. O sea, todavía no ha hecho los nueve nueve como sí lo hizo Argentina. Como lo acaba de hacer Venezuela. Venezuela es increíble. Venezuela nueve, nueve. Pero los hizo Venezuela. A nosotros nos falta. Y mañana es el partido. Martes. A mañana, perdón, mañana es el lunes, ¿no? Sí, mañana es festivo. Bueno, mañana es festivo, pero mañana trabajamos en Orlao. Mañana hacemos el debate en radio y mañana vamos a recibir llamadas y para el partido del martes porque vamos a estar entregando el reloj de Mario entre los que llamen. Por ejemplo, esta noche, ¿qué vamos a entregar? Entre los que nos llamen. A ver, tenemos el reloj de Mario. Entre las personas que acierten el marcador hoy, nos dicen cuál es el marcador de Colombia, Brasil y de una vez participan. Llame ya. 312-845-1954. 312-845-1954. No hay preguntas, solamente nos dan el marcador. Entre los que acierten, vamos a sortear este reloj. Bueno, tenemos de herramientas de Chitule, más herramientas manuales de calidad. Estamos en la carrera 55, número 45 a 07 y vamos a estar entregando esta sanduchera espectacular para la persona que nos llame esta noche. También entre los que dan el marcador esta noche en televisión participan de estos premios. ¿Qué otro premio tenemos esta noche? Para los oyentes, tenemos los balones de la Copa América. El que quiera el balón de la Copa América nos llama a esta línea. 312-845-1954. Vamos a darle el balón o le vamos a dar la camiseta a la Selección Colombia. Porque tenemos la camiseta de la Selección Colombia entre los que llamen 312-845-1954. ¿Cuál le gusta más? La amarilla o la negra. Esa negra es muy bacana. Y la amarilla también. Entonces usted se puede ganar la amarilla. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Llamar a la línea telefónica 312-845-1954 y a nombre de Super Deportivos estaremos entregando esto. Tenemos los bonos de Colanta. Uy, vea, este bono de Colanta. Vamos a estar entregando bonos de Colanta, estos dos bonos esta noche entre las personas que nos llame a nuestra línea telefónica simplemente por llamarnos esta noche. Participa. Espero que usted sea uno de los ganadores. ¿De acuerdo? Y tengo ganadores. A ver, gente que... Todo lo que va a hacer con el balón de San Seta a la hora de ver todo el equipo siempre para la referencia de los más que... ... ... ... ... ... Música Bueno, volvemos acá en el super debate, un ligero impase técnico suele pasar, sobre todo cuando los programas son en videos y en directos como estos, gracias a Dios aquí, cada año habrá de pronto un bachecito o algo, pero vea, ya tuvimos que cambiar el micrófono, entonces lo hacemos con este manual aquí, inalámbrico, también es inalámbrico, bueno, entonces, a ver, personas que han ganado, vea, bonos de colanta, síganme pasando, usted ganó otro bono de colanta, otro bono de colanta, mire que no es paja, aquí entregamos los premios, esta señora también se los ganó los bonos de colanta, vea, este de Chitul se ganó tremendo premio, esta otra señora también reclamó premio de Chitul, este otro también reclamó premio de Chitul, estamos entregando los premios, vea, camisetas de Nacional, la gente que ahí reclama, el de que se ganó la camiseta de la Selección Colombia, también lo estamos entregando, el que ganó el balón de la Copa América, y este señor se nos ganó el reloj de Mario la semana pasada, aquí lo estamos entregando, bueno, los premios, a ver, quienes van a ganar hoy, solamente usted llama a nuestra línea que tenemos habilitada, 3, 12, 8, 45, 19, 54, y listo, participa. Hace ocho días hicimos un sorteo también, entre los que llamaron para que se ganaran el reloj de Mario en televisión, resulta que hay 12 personas que acertaron el marcador. 12, vea. 12, en televisión, entonces aquí tengo la lista de los 12 que ganaron, y enseguida, vea, este es el reloj de Mario que vamos a estar entregando, y aquí tengo los nombres de las personas que ganaron, voy a decirle quiénes ganaron esto. Vea la casualidad, aparece el número 12 en el reloj. Bueno, dice Andrés Franco de Copacabana, 2x1, Enrique Pineda de Florencia, también dijo que Colombia 2, 2x1 ganó también, Héctor de Jesús Londoño de La Milagrosa, acertó el marcador de Colombia Costa, no, este fue Colombia Paraguay, Colombia Paraguay, María Luceli Yepis de Copacabana, 2x1, Margarita Vázquez de Belén, Rodrigo Cardona de La Ceja, Andrés Alzate de Manrique, Margarita Salazar de Sabaneta, Alberto Marín de Copacabana, Ruth Estela Cañas de Castillo, Oscar Caicedo de Fredonia, Diego García del Centro, todas estas personas aquí acertaron el marcador, pero uno solo, ahorita voy a hacer el sorteo, uno solo se lo va a llevar, y enseguida le vamos a decir quién se lo va a ganar. Bueno, estamos en Copa América, estamos en modo Copa América, y el debate lo presentamos, desde luego, a nombre de nuestros anunciadores, de nuestros patrocinadores, al nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia, la vida, la vida, la vida, es, la vida es un lujo, en el Hotel Dan Carton es un hotel, cinco estrellas para sus eventos, para sus reuniones, para sus convenciones, los esperamos en el Dan Carton Medellín. Lleva lo bueno del campo a la mesa, desde hace 60 años, Colanta lleva lo bueno del campo a la mesa, de los hogares colombianos, por eso, cada vez que disfruta de sus productos, contribuye al progreso de miles de familias del campo colombiano, celebra con nosotros, y di también con orgullo, soy Colanta, Colanta sabe más, sabe a Campo. Hoy, todo metal es JG, diseñamos, fabricamos estanterías, industriales, lookers, góndolas, archivadores, vitrinas, mostradores, muebles de todo tipo, estamos en la carrera 50B, número 67, 81, Medellín, estamos en nuestra página triple, www.todometalesjg.com Y también, las superdeportivas, en superdeportivos, oiga, en superdeportivos manejamos todo en implementos deportivos, uniformes personalizados, para clubes, para ligas, para equipos, todo en balonería, camisetas de los equipos, de todos los países, equipos de gimnasia, y todo lo relacionado con el deporte. Te esperamos en superdeportivos, centro comercial El Hueco del Castillo, local 125, 126. También estamos a esta hora con Cambalache, Parrilla Bar, sí señor, la auténtica parrilla argentina, los mejores artes y cortes internacionales. Los viernes y los sábados tenemos show de tango, ¿en dónde? En Cambalache, que está ubicado en la carrera 45, número 655, en Patio Bonito. Y Colanta, esto sí me encanta. Lleva, desde hace 60 años, Colanta lleva lo bueno del campo a la mesa de los hogares colombianos, por eso, cada vez que disfrutas de sus productos, contribuyes al progreso de miles de familias del campo colombiano. Celebra con nosotros y di con orgullo, soy Colanta, Colanta sabe más, sabe a Cambó, y Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, de lunes a viernes, de lunes a juez, en Canela Estéreo 87.9, estamos también en La Alegría 107.6, y en nuestra online www.rapagol.com. No se olviden, porque esta semana estoy tratando todos los temas, todos los temas, mis amigos oyentes, del fin. Va a estar Manuela, cuántas profecías faltan para cumplirse, para que venga el rapto y aparezca el periodo de la tribulación, eso lo sabrá en Anochecer con Dios. Los invitamos al Festival Gastronómico Qué Delicia Girardota, que será del 28 de junio al 7 de julio, donde tendremos una versión de hamburguesas deliciosas y cerveza artesanal. Bueno, estamos en el súper debate de los temas polémicos del día, y ahora sí, vamos al debate, nos vamos a la polémica, a esta hora tenemos en vivo y en directo, en cualquier punto de la geografía de los Estados Unidos en la Copa América, Gustavo Osorio, buena noche, bienvenido al debate. Ok, don Gustavo Osorio Salazar, desde los Estados Unidos estamos en modo Copa América, también tenemos enviado a Germán Madrid, está en Estados Unidos, queremos saludarlo a esta hora, don Germán, buena noche, bienvenido al debate. Hola, Rafa Gol, saludo para usted y para todos en Colombia, un abrazo cordial. Aquí estamos en la Copa América USA 2024, una copa donde Colombia ya, luego de la victoria categórica, clara, contundente e inojetable ante Costa Rica, tres goles por cero, se clasificó de forma anticipada y antes del partido con Brasil. Esto es una bendición, gloria a Dios. Colombia va poco a poco, paso a paso y con humildad. Aquí estamos en las inmediaciones del estadio Hub Rock de la ciudad de Miami, Hub Rock Stadium, donde se jugará la final de esta Copa América el 14 de julio próximo. Estados Unidos también será sede del Mundial de Clubes el año 2025, aquí en el país del Tío Sam. Y en el 2026, junto con México y Canadá, Estados Unidos será sede en New Jersey de la final de la Copa Mundo. Desde Miami, Florida, Estados Unidos, Rafa Gol y Colombia, estamos unidos. Ok, don Germán Salazar, estamos en Copa, en modo Copa América, la Copa América que ya pues empezó a arrojar los resultados. Ya prácticamente estamos terminando la primera ronda. Pero voy a saludar a mis compañeros, aquí tengo los resultados. No, este es el partido que se va a jugar el día martes. Atención, Colombia es visitante en este caso, el local es Brasil, el día martes a las 8 de la noche es el partido Brasil-Colombia. ¡Qué partidazo! Me encanta ese partido. Voy a saludar en la mesa de la polémica, del debate a esta hora, al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. Y bueno, la selección Colombia, la Copa América, pero también hay que hablar de Nacional porque Nacional arrancó. Esta semana jugó la Copa de los Reyes. Hoy. Esta semana la jugó la Copa de los Reyes, en territorio peruano. Hoy fue la final, porque ganó el primer partido, le ganó al equipo, al local, Alianza, le ganó dos. A Sporting Cristal. A Sporting Cristal del Perú le ganó dos goles, por uno fue. Sí. Y hoy ganó 2 a 0 al equipo de Bolívar de La Paz. Y se coronó campeón, se embolsilló 80 mil dólares que le dieron ahí por el título, un título más ahí. Y Nacional empezó a estrenar su gente y de eso vamos a hablar porque Nacional tiene nueva cara y esperamos que ahora que termina la Copa América, arranque el campeonato, pues Nacional ahora sí en tierra derecha como en la Ípica. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate, hombre. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Antes de hablar del tema deportivo, tengo que hablar de un tema personal porque tengo el alma arrugada, el corazón lloroso porque nos adelantó en el largo viaje un gran amigo. Me unía a él, a ese gran amigo me unía la pasión común por Atlético Nacional. Don Agustín Restrepo, fundador, dueño, director, todo era él en AR Lo Restrepo, una empresa insignia de la industria paisa. Se fue uno de los últimos grandes capitanes del empresariado paisa. Agustín Restrepo, uno de los últimos moicanos, un hombre noble, sencillo, bueno y sobre todo un hincha ferviente de Atlético Nacional. Alguna vez ejerció como director, como director, no, como integrante del comité de las divisiones menores de Atlético Nacional. Nunca le negó tiempo al equipo de sus amores. Lo acompañó por todas partes del planeta, gozó y sufrió con Atlético Nacional. Don Agustín Restrepo, paz a su tumba. No puedo olvidarme de una anécdota que marca el talante de Agustín. En la final de Copa Libertadores de 1989, no pudo estar en Bogotá porque tenía un problema familiar delicado. Una de sus hijas estaba muy enferma, la niña estaba en la habitación del hotel y Agustín estaba inquieto esa noche de la final. La niña le dijo, papá, vaya a ver el partido aquí en el hospital, en los pasillos del hospital, vaya a ver el partido. Y Agustín vio su partido y al poco tiempo su niña falleció. Ese era el talante de este hincha grande de Nacional y yo espero y confío. Y esto es una sugerencia, no una orden, porque yo en Nacional no doy órdenes, hago sugerencias. Que el equipo le rinda un homenaje cálido a Agustín Restrepo el día de su primer partido en el estadio Atanasio Girardot, en este segundo torneo del 2024. Lamentable la pérdida del amigo, del gran señor, del gran empresario, Agustín Restrepo pasa a su tumba y mucha fortaleza para su familia. Hablando de Copa América, pues no ha pasado nada raro con respecto a la selección Colombia. ¿Ha pasado lo normal o es que alguien esperaba que Colombia perdiera con Costa Rica? No, señor. ¿Alguien esperaba que perdiera con Paraguay? Pasó la lógica de la selección, de lo que tenía que pasar en estos primeros juegos de la selección Colombia. El que sí la está pasando muy mal es mi Diosito, la lumen del arbitraje mundial. Él no deja de hacer embarraditas en los grandes torneos, de pronto porque la vitrina es mayor. Don Wilmar Roldán, el brillante árbitro que ustedes todos ponderan como lo máximo, como lo inmarcesible del arbitraje colombiano, a lo mejor no continúa en la Copa América porque acabó de cometer una de sus perversidades en el partido Chile-Canadá. Bueno, yo no estoy festejando que le haya ido a Omar a Wilmar, pero sí demuestra Wilmar que no es mi Diosito ni que es tan intocable porque mi Dios con mayúscula es infalible. Mi Diosito con minúscula no es infalible. Bueno, señor González, estamos presentando el superdebate de los temas polémicos del día y sí, realmente creo que el lunar negro de esta Copa América lo tiene Colombia con el arbitraje. Lamentablemente a Wilmar Roldán no le fue bien, tiene a todo el pueblo chileno encima y desde luego hablaban muy mal de la conducción de ese juego y lo incriminan de haber eliminado a la selección chilena. Es más, entiendo que ya la gente de Chile, yo no sé cómo le consiguió el número de él, ya lo están llamando para amenazarlo de muerte. Filtraron el celular de los hombres. Cosa que no es buena, es muy mala. No, para nada, es lamentable. Bueno, saludos en la mesa de la polémica del debate a esta hora. A Don Elkin, la voz. Buenas noches, la voz. Bienvenido. Hola, Don Rafa Gol, buenas noches. Saludo cordial para usted, compañeros internautas, televidentes. Abrazo, rompe costillas. Sí, lástima lo del árbitro Wilmar Roldán porque tuvo dos acciones en el compromiso Chile-Canada que perjudicaron al equipo chileno. Primero, una expulsión que no dio, un golpe de un jugador canadiense. El chileno dijo, no, sigan jugando. Y se filtró hasta el audión del árbitro, decía eso. Y segundo, expulsa a un jugador de la selección chilena de fútbol. Tenía amarilla, le sacó una amarilla roja y la verdad no era para justificar esa expulsión. Pero yo sí le digo una cosa. Aquí hay dos equipos que están marcando la diferencia y son Argentina y Colombia. Están marcando la diferencia. Hay equipos decepcionando, como Perú, como Chile, porque es que Chile no quedó eliminado solamente por Wilmar Roldán. Porque es que Chile no es un equipo interesante en relación con campeonatos anteriores donde hace algunos años ganó la Copa América. México la decepción también, Estados Unidos el equipo local. Y lo curioso es que de la CONCACAF ya hay un clasificado a la siguiente fase. Y no es ni el local Estados Unidos ni Canadá, perdón, ni México. Es la selección de Canadá que es una de las sorpresas junto con Venezuela. Pues hombre, yo sí saco pecho a esta hora, eso sí, con los pies sobre la tierra, porque tenemos una excelente selección Colombia y por encima de una selección hay una familia. Y voy a explicar por qué. Cuando anota el gol Davinson Sánchez, inmediatamente saca la camiseta de Lucumí y le dedica la acción del gol a Lucumí. Recordemos que Lucumí se lesionó en el partido ante Paraguay. Davinson lo reemplaza en esa posición, marca el gol y se lo dedica al compañero. Es un equipo que viene jugando muy bien. Luis Díaz está intratable, la verdad. Para mí la figura de la cancha del partido ante Costa Rica. Y mire, me pueden decir que es que Costa Rica volvió a lo mismo, a lo habitual. Sí, pero es que esta selección de Costa Rica empató con Brasil. ¡Ah, la boca! Es que este no es el mismo Brasil de siempre. Es cierto, pero la camiseta pesa. Y en estos torneos internacionales pesa. Y cuando Colombia le marcó el primer gol a Costa Rica, se acabó el partido para Costa Rica, porque es un equipo acostumbrado a destruir antes que construir. Como ya tenía que construir, no fue capaz. Y Colombia anotó tres goles. Eso sí le digo una cosa. El señor John Córdoba, y no estuvo Santos Borreque porque tiene un inconveniente físico, aunque al final ingresó unos minutos, Córdoba demostró que debe ser titular de la selección colombiana de fútbol. Es más, Santos Borreque en este momento es el tercero, en esa posición, para que tengamos en cuenta el dato, y es uno de los peros que le tengo al técnico Lorenzo, que lo ha hecho muy bien, pero me parece que en la parte delantera John Córdoba debe continuar. Para mí otra de las figuras de este compromiso, y lo de este equipo colombiano es para soñar. ¡Ojo! Soñando realidades, porque hay buen cuerpo técnico, hay una nómina de jugadores que cada día van aumentando el rendimiento. Y le anoto, señores, la mejor afición que en este momento hay en Copa América es la afición de Colombia. Ese amarillo, ese amarillo, azul y rojo en las tribunas hace que podamos soñar. Eso sí, con los pies en la tierra, porque he visto muchas situaciones donde nos vamos como favoritos y salimos como pirulo. Don Rafa Golinares. Bueno, don Elkin Labo, muy bien. Estamos al aire presentando el superdebate modo Copa América. Como estamos en Copa América, la Copa América la presentamos a nombre de Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Así que vamos a rodar esa moto Pulsar, la UG200. Esa moto me encanta, la moto 200 de Pulsar. Aquí está. Póngame esa moto a rodar ahí. La UG. Esa es la moto del momento, la moto preferida de los colombianos. La pasión echa potencia. Adquieren los puntos de venta, vaya a tiendas UMA. No olvide NS200 UG. Qué moto, qué moto. Y también estamos con el reloj Di Mario. Este es el Smartwatch que estamos rifando. Hoy, usted nos llama a nuestra línea telefónica 312-845-1954, que puede ganar este Smartwatch que estamos entregando entre los que acierta el marcador del martes. Colombia frente a Brasil. Se lo puede ganar. Estamos a nombre del Smartwatch. Regalaremos ese reloj. Ahorita va a ser el sorteo entre los que ha acertado en el partido hace ocho días de Colombia-Paraguay. Bueno, seguimos con la Copa América. En estos momentos Colombia está en boca de todo el mundo. Hay gente que se pasan, inclusive estuve chequeando varios países, pero los argentinos que son bien agrandados, que no dan nada, y le dan a Colombia, pues yo no sé si es por ellos quitarse la presión, pero le dan a Colombia una importancia única. Están hasta exagerando, me parece que sí están exagerando. Ya Colombia es lo máximo. Eso tiene su buena intención también. Uno no sabe, conociendo a los argentinos que juegan con la doble, y no vino Sebastián Ester, tira un bepa que nos hablara qué es lo que está pasando. Pero están desparramados en elogios con Colombia por el fútbol, por los goles, sobre todo porque lleva 24 partidos de invicto. Entonces, todo eso cuenta. Pero nos vamos a enfrentar el martes con Brasil. Si ganamos, yo creo que el panorama ahí sí se despejaría para Colombia. ¿Sabe con quién nos tocaría en la siguiente fase? Lo más probable. Si somos primero, ¿no? Claro, con la selección de Panamá. Con la selección de Panamá. Ahí el fix to sería hasta, uno pensaría que con Estados Unidos, pero como Estados Unidos está saliendo con un chorreo abas, entonces nos tocaría con Panamá y Bea, como diría Ordóñez de la Risa, rumbo a la final, pero tranquilitos. Usted lo hace. Me encanta. Vuelve a lo hacer. ¿Cómo es que dice Ordóñez? Rumbo a la final, pero yo soy paisa. Bueno, saludo en la mesa de la polémica del debate a esta hora a don Juan Diego Arroyado. Buenas noches, Juan. Nos alegra tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Rafa. Saludo para usted. Un abrazo muy especial para todos los televidentes, los hinchas del fútbol. Copa América. Copa América, claro. Estamos en pleno furor y se está viviendo al máximo. Pero es como todo, Rafa, es como todo. Es que, a ver, Uruguay, no descarten a Uruguay, que Uruguay ha salido bien, que le ha tocado jugar con equipos que no son de alta envergadura. Argentina también está ahí dando que hablar. Brasil con todo y los problemas que tiene y todo su fútbol que tiene. Usted no puede nunca descartar a Brasil de cualquier competencia ni cualquier favoritismo en un torneo de estos. Ahí están marcando diferencia. Colombia entró al baile. Colombia está ahí dando también que hablar y con el favoritismo es por su fútbol, por sus números. Entra también dentro de ese contexto de favoritos para estar llevándose el máximo galardón de esta Copa América. Y eso no es de esperarse. Lo que han hecho los equipos hasta el momento es la clara muestra de su poderío y de lo que tienen preparado para este importante torneo. Sí, invitados a los de la CONCACAF, sí, la Selección Canadá está alegrando y es un equipo que ha mostrado algo. Hay selecciones que han decepcionado terriblemente. El caso de Chile, el caso de Paraguay. Paraguay, increíble. Increíble cómo está eso. Y escuchábamos en estos días a la prensa paraguaya después del partido que perdieron el partido anterior por goleada. Con Brasil. Y con Brasil. Y estaban, pero, dando con todo al técnico y a los directivos. Y yo creo que esto necesita un proceso completamente distinto. Que Garnero es un técnico de club, que Garnero es bueno. Y así, comenzaron una cantidad ya de evaluaciones con equipos ya que están dentro de la eliminación de la Copa América. Y ahí básicamente los favoritos siguen siendo pues los que hemos mencionado. Colombia sí, Colombia va bien, que jugó con Costa Rica, que jugó contra el primer partido, que lo gana, que lo gana dos goles por uno. El segundo partido que lo gana frente al equipo de Costa Rica. El equipo Paraguay y ahora Costa Rica. Entonces pensábamos que Costa Rica con todo su planteamiento defensivo iba a ser pues uno de los examinadores de Colombia. Pero no. Colombia con todos sus argumentos. Es que es un equipo de mucho argumento. tiene elaboración individual, tiene colectivo, tiene resolución a la propuesta del rival. De acuerdo a como se plantea el rival, Colombia le plantea. Y eso es una virtud muy grande que tiene el equipo que dirige Lorenzo, Néstor Lorenzo. Y es uno de los, por eso está dentro de ese gran favorito para llevarse la Copa América en el presente año. Esperemos que todo siga por el camino que es, que a Colombia logre llegar hasta el objetivo trazado y consiga el protagonismo mundial como lo están dando en todo el territorio, en toda la tierra. Prácticamente le están diciendo que Colombia es de los mejores equipos del mundo en este momento por el fútbol que juega. Hasta han dicho que es de lo mejor, la mejor selección del mundo. Sobre todo por el invicto que lleva, ¿no? Que creo que ningún equipo en el mundo tiene tantos partidos sin perder. Falta el partido con Brasil que va a ser el martes. Brasil empezó muy mal con Costa Rica, no fue con Costa Rica y afortunadamente le pudo ganar. No, Brasil empezó perdiendo con... Empatando con Costa Rica. Empató con Costa Rica. No pudo ni hacer un gol. Claro, y cogió a Paraguay y lo cascó. Y bueno, ahí se metió, ¿no? Ahí estuvo ese partido donde logró derrotar a la selección paraguaya por goleadas. ¿Usted supo qué pasó hace 20 años exactamente? Hace 20 años... Por eso hay que ir pianito, pianito. Se celebraba... Hace 20 años estamos celebrando el triunfo de Once Caldas en la Copa Libertadores de América. Pero yo hablo... Estaba consiguiendo el título de la Copa Libertadores. Pero yo hablo del Mundial 94. Por estos días hace 20 años... También estamos en el 94. Anotó un autogol infortunadamente Andrés Escobar donde todos nos daban como el mejor equipo del mundo y mire como terminó la muerte de un gran ser humano el caballero del fútbol. Por eso yo digo que pianito, pianito, señores. Porque hay que aprender. Claro. Uno tiene que aprender de el pasado, de la historia para no volverla a repetir y cometer los errores. Don Gustavo Soria, a ver, desde Miami, cuéntenos, a esta hora el ambiente de Colombia sigue creciendo para ese partido frente a Brasil. Sí, antes de hablar del juego de Colombia, porque la gente cree en Colombia y lo tienen para llegar a la final. Mire, quería decir lo siguiente, es que estoy escuchando que en la mesa, en la mesa, y más de uno, casi que está celebrando que a Wilma Roldán lo tengan cuestionado y que hayan mandado una carta del secretario de la Federación Chilena de Fútbol a la comisión de árbitros. Parece que eso como que les da un respiro a los señores. No sé qué tienen con Wilma Roldán, algunos de la mesa, porque escuché yo que escuché que sí, que las amenazas y entonces como que les parece que eso está bien. No, primero Chile que haga goles. Mire, es que ustedes no han analizado, Chile no ha hecho un solo gol, Chile no hizo un solo gol en los partidos que jugó. Entonces, ¿qué va a decir? Chile, bueno, Chile hizo un gol contra Perú, de resto no hizo más nada. Entonces, un equipo que no hace goles, igual que Perú, que se envejecieron y que no hubo recambio, eso tendrían que analizarlo los directivos, en vez de buscar los culpables donde no están, en vez de buscar por qué no se dan los resultados. Y ahora cuestionan a Wilma Roldán, mire, no he hecho al jugador canadiense a a a a Moisés Bombito porque no consideró que era expulsión. Y el señor Gabriel Suazo se va expulsado por doble amarilla, por doble amarilla se va el señor, así que no fue expulsión directa. Entonces, los señores de Chile que preparen un equipo competitivo y que hagan recambio y que hagan recambio y que no se escuden en el árbitro, que no se escuden en el árbitro porque a mí me da vergüenza a esta hora, me da muchísima tristeza y muchísima pena que algunos de los compañeros se peguen de el señor Wilma Roldán como quien dice colombiano come colombiano. Esto no hay derecho a lo que yo escucho acá, a que un señor comience la perorata diciendo y el señor Wilma Roldán que se cree y en este momento está cuestionado y lo van a sacar y seguramente lo van a suspender. o el señor Wilma Roldán sigue siendo para mí el mejor árbitro de Sudamérica y uno de los mejores del mundo que se puede equivocar y todo lo que quiera pero hasta ahora nadie le ha demostrado que ayer en el partido de Chile de Chile y Canadá se equivocó a ver quién quién ha demostrado que él se equivocó porque para eso también está el VAR en la expulsión de Suazo que es por doble amarilla que ni siquiera tiene que intervenir el VAR pero acá no se analiza eso no se mira más allá de las narices señores entonces analicen que Chile se va porque no ha hecho recambio en los jugadores se envejeció ese equipo va para 30 años de promedio señores analicen eso y no se peguen solamente el árbitro Wilma Roldán atacando al señor árbitro que es el mejor que tenemos hombre a eso no hay derecho protesto públicamente en esta mesa bueno señor Gustavo Soria lo que pasa es que Roldán esta vez se encontró respuesta de un equipo no expulsó a Dorlán Pabón expulsó a alguien de un equipo que le está diciendo que se puede equivocar no expulsó a Dorlán Pabón no le estaba pitando al Atlético Nacional que se aguanta todas las empachadas que hace que hace el señor Roldán cuando le da la gana de Joder Nacional aquí si lo pararon y le dijeron que él no es intocable aquí en Colombia no es intocable y Nacional se aguanta que echen a sus jugadores cada que le da la gana en los clásicos en los clásicos Nacional se aguanta alguien le tenía que decir no sos intocable y por eso lo colocaron en su sitio a este árbitro que se cree lo máximo del fútbol mundial ahí te vendiste ahí te vendiste la bronca con Wilma Roldán va por allá ahí te vendiste más fácil no yo no me he vendido mentiroso yo no me he vendido y si es de pinta Nacional con sangre en el ojo claro que si es de pinta Nacional con sangre en el ojo yo también puedo decir que vos lo defendes porque los clásicos siempre favorecen así es simple le doy la palabra a la voz le doy la palabra a la voz pido la palabra cuando yo entré en mi troito en el saludo hablé de selecciones que decepcionaron y han decepcionado hablé de Perú hablé de Chile y dije que no solamente la acción tengo la palabra hablé de Chile tengo la palabra hermano usted que es comunicador déjeme hablar primero y después habla usted si no los dos no nos vamos a entender mire yo hablé de Chile porque es que Chile Perú, México y Estados Unidos los cuatro son decepción yo meto aquí a la selección chilena de fútbol yo vi las acciones las dos en las acciones del árbitro Wilma Roldán la primera me parece que el jugador canadiense si golpea al chileno si lo golpea y no sé porque el VAR y ya se ha filtrado hasta el video y el audio del VAR donde le dicen los del VAR siga Wilma y Wilma redice no lo tocó ahí está la postura del árbitro y la segunda acción es cierto el jugador chileno ya tenía amarilla pero esa otra acción la acción de falta que le saca amarilla el árbitro al Roldán me parece no era para amarilla lo que pasa y en eso si estoy de acuerdo que no se deben escudar los chilenos por esa actuación del árbitro cuando en partidos anteriores la selección chilena no ha marcado diferencia y en beneficio de Colombia en relación con Perú con Chile y compañía tenemos recambios señores tenemos jugadores y hay renovación esas selecciones como Chile no tienen renovación buena en este momento cuando uno se siente super poderoso como el señor Roldán que cree que las tiene todas obviamente llega este tipo de errores entonces si él quiere que está haciéndolo bien no es que es que hay que ser coherente en esto Gustavo uno puede defender uno puede defender por camiseta y es claro Roldán Roldán es el mejor de Sudamérica hasta que pita un clásico hasta que pita un clásico es el mejor de Sudamérica cuando pita el clásico es otra cosa porque es otro otro ámbito completamente diferente ahí es distinto entonces aquí viene nadie le va a negar su condición técnica su condición arbitral pero cuando tiene no pito bien cuando tiene pero Arroyave dice que pita bien hasta que pito un clásico le pregunto Canadá Chile pito bien entonces no señores es que no solamente los clásicos hermano vuelvo al tema vuelvo al tema vuelvo al tema es que el tema pasa porque el árbitro llega a los partidos de los clásicos que es una cosa muy distinta cuando llega cuando llega a estas instancias como él siente su poderío y él siente que lo puede todo claro cree que las decisiones que toma son las correctas y ahí es donde se equivoca cuando uno se siente perfecto es que se equivoca y ahí está el error y no uno puede negar porque atacaron a Roldán que miedo Osorio se enojó Osorio está enojado porque atacaron a Roldán bueno a ver Germán a Madrid en Estados Unidos a ver don Germán buenas noches Rafa Gol buenas noches Rafa abrazo cordial para todos los compañeros los televidentes aquí estamos en Homestead Florida muy contentos de poder representar nuestra empresa Rafa Gol muy expectantes está entrando como estuviera llorando hermano ya te regañó vos también como te parece el procurador de Rafa Gol acaba de regañar al compañero que hace un esfuerzo por estar en Estados Unidos pero la procuraduría lo regaña bien pueda siga Germán háble lo que tenga que decir muchas gracias mi querido Luciano aquí estamos no lo de Gustavo sabemos que el hombre está llorando porque tú tienes la razón y se quiere desquitar conmigo pero mira aquí lo importante es que estamos muy expectantes de Colombia porque Colombia y le voy a decir a Gustavo para que anote ahí señor secretario a Gustavo Osorio que la mejor campaña de Colombia en Copa América fue en 2001 cuando de local ganó por primera vez este certamen en aquella oportunidad recordamos que de la mano con Pacho Maturana levantó pues la Copa Continental recuerdo que le quitó la opción a México con quien enfrentó la final estamos hablando de Roldán estamos hablando de Roldán de Roldán usted viene a recordarnos si la historia dice que nosotros ganamos la Copa América en 2001 que le ganamos a México que el gol lo hizo Iván Ramiro Córdoba eso ya lo sabemos pero usted usted se dejó pero venga un momentico Gustavo pero venga un momentico Gustavo estamos hablando pero venga Gustavo estamos hablando estamos hablando del arbitraje pero usted no es el árbitro estamos hablando de arbitraje pero usted no es el árbitro acá el árbitro acá es Dios y Rafa Agor, qué pena con usted. Hice ese contexto para decirle que en 1975 Colombia fue su campeón. ¿Cuándo lo has dicho? Que tras caer en la final con Perú, recordamos los puestos que obtuvo en el 87, en el 93, en el 2006, en el 2001, cuatro tercer puestos. O sea que es muy importante. Ahora, si quieres que me meta con el Roldán, hombre, este debate de televisión no es para hablar contra Roldán o a favor de Roldán. Estamos hablando del arbitraje, sí. Pero yo le pregunto a usted, Gustavo, usted que realmente está haciendo la polémica contra mí, dígame cómo se analiza un arbitraje. ¿Bajo qué dos parámetros? Hay dos parámetros que realmente miden el análisis de un arbitraje. ¿Cuáles son, señor? Si usted sabe mucho de arbitraje. Señalización y aspecto disciplinario. Querido compañero, si quiere que hablemos de arbitraje. Y recuerde que hay que dejar hablar, compañero. Hay que dejar hablar, compañero. Estamos hablando, estamos hablando de cosas puntuales en este momento y es el tema de Wilma Roldán que está acusado por la gente de Chile y acá y acá hay varios señores de la mesa que también se unen a la protesta chilena. Ese es el tema. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos al debate para seguir desde los Estados Unidos. La pausa y ya regresamos. Permiso. Estamos con Colanta Desde hace 60 años Colanta lleva Lo bueno del campo a la mesa De los hogares colombianos Por eso Cada vez Si señor Mis amigos oyentes Cada vez soy colanta Que usted dice soy colanta Por eso cada vez Que disfrutas de sus productos El yogur, el queso Todos los productos contribuyes al propósito De miles de familias Del campo colombiano Celebra con nosotros Y di también con orgullo Soy colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo La fábrica de licores y alcoholes De Antioca Es la fábrica de todos Porque reúne a los amigos A las familias En las fiestas tradicionales De mi pueblo Fábrica de licores De Antioquia La fábrica de todos ¿Listo? Bueno muy bien ¿Por qué todos se llaman Fabio? Se celebró allá Con todos los juguetes Bueno El concepto rápido Colombia Brasil en Marte La auténtica prueba Para despejar dudas En torno a Colombia Yo no me atrevo a decir Que vamos a ser campeones La prueba es esa Con Brasil Porque Brasil es Brasil Brasil es Brasil Y la verdadera prueba De 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 fuego Va a ser Brasil Para despejar dudas En torno a Colombia Señor Lavó Para usted Pues hombre Quien lo creyera Lo digo en este momento Mirando las dos primeras Fechas De Brasil y Colombia Colombia es muy superior En este momento A la selección Brasilera de fútbol Por lo que se le vio Ante Paraguay Y lo que se le vio Ante Costa Rica Lo que pasa es que Yo sigo insistiendo Esa camiseta amarilla Pesa mucho Y hay que Aquí si hablo De la historia No nos ha ido muy bien En términos futbolísticos Ante Brasil En la historia Pero recordemos Que hace poco Por eliminatorias Colombia derrotó A esta misma selección Brasileña de fútbol Así estoy de acuerdo Con Luciano Es el verdadero Termómetro Vamos a mirar Para que estamos Y ojalá Derrotando a Brasil Porque se tiene con que Es el optimismo Con Colombia Una selección Que juega bien En tema juego Es favorita a Colombia Pero Usted sabe que Brasil es Brasil Brasil es Brasil Y Brasil no va Tampoco a vender Su Tanto pergamino Y tanto palmarés Que tiene A nivel de copas A nivel del mundo En un partido como este Es un examinador Fuerte Que tiene nuestro seleccionado Y ahí Va a ser uno de esos partidos Para alquilar balcón Bueno Don Gustavo Osorio Su concepto Del partido de Colombia Brasil Prendalo Prenda el micrófono Rafa Bueno Vamos con Germán Madrid A ver Si nos copió Acá Acá El tema El tema Contra Brasil Mira es el siguiente A Colombia le sirve El empate El empate le sirve A Colombia Hace 7 puntos Y Brasil quedaría Con 5 Ahora No creo que El señor Lorenzo Vaya a meter la suplencia Porque hay que salir A ganarle a Brasil A salir a ganarle Pero en definitiva Nos sirve el empate Yo creo que Colombia Va a clasificar de primero De primero Porque creo En este equipo Porque todo lo hace bien En defensa Es seguro El sector de volante Funciona bien Con buenos relevos Buenos automatismos Hay doblajes Es difícil Pasar a Colombia Y en el ataque También estamos enchufados Así que me parece Que Colombia Va a ganar el partido Se me acaba el tiempo A ver Don Germán Madrid Sobre Colombia Brasil El martes Es el examen Riguroso Ante el 5 veces Campeón del mundo Y el 9 veces Campeón de Copa América Creo que Colombia Y Uruguay Están por encima De Brasil Y Argentina Ahora Colombia con el empate Pasa primero Colombia con el empate Y hay una cosa Por ejemplo Córdoba tiene Tarjeta amarilla Y dirán algunos No hay que guardarlo Pero usted Que prefiere Terminar primero En un grupo E ir directamente Porque le tocará Enfrentar a Panamá Siendo Colombia primero O que Córdoba No le saquen amarilla Primero está el 1 Que el 2 Y hay que llevar Toda la nómina 6 puntos Segundo Brasil 4 puntos Costa Rica tiene 1 punto Y Paraguay Tiene 0 puntos Colombia siendo Empatando el partido Hace 7 puntos Brasil Hace 5 Bueno Nos vamos Clasifican los dos Como el empate Vamos al sorteo Señor González A nombre de Moto Pulsar La moto preferida De los colombianos Usted me regala Un número del 1 Primero del 1 Al Deme un número Del 1 al 12 Para sortear un reloj 9 El número Diego García Del centro de Medellín Acertó el marcador 2-1 Brasil Perdón Colombia Se ganó el reloj Sí Colombia 2 Paraguay 1 Paraguay 1 Colombia 2 Paraguay 1 Ahora sí Por los premios de hoy Otro número González ¿De cuándo a cando? ¿De dónde a dónde? Del 1 Al 99 76 El número 76 Corresponde a Uberney Cifuentes Del barrio Laureles Una persona Dice que Colombia Gana 2 goles por 1 El 25 Número 25 Para Samuel Salinas De Laureles Dice que gana Colombia 2 por 1 Don Juan 19 Juan Diego 19 Para Dayro Gómez Del municipio de Sabaneta Dice que El partido queda No El marcador 1-1 El marcador es 1-1 1 Colombia 1 Brasil Otro número A ver Gustavo Un número Del 1 al 99 El número 70 El número 70 Para Jorge Iván Ortiz Del barrio Boston Y dice que Gana Colombia 3 a 2 Germán Un número 50 Wilson Ocampo Del 12 de octubre 2-1 Gana Colombia Bueno Ahora si Vámonos Don Luciano Con los vitrinazos Para la niña Sara Ríos Daza Campeona de Tecondo Nacional Y para los felices padres Andrés Y Yolima Para Doña Gloria De Muñoz Mujer valiente De carácter Y que también Vencerá Sus problemas De salud Tengo vitrinazo Para mi amigo Mi compañero De noticiero De Antioquia Amanece Don Juan Pablo Juan Pablo Juanpiz Quien está cumpliendo años Muchas bendiciones Juan Pablo Vélez Ahí está la fotografía De Don Juan Pablo Vélez Y también Para Cachalujos Y su equipo De trabajo Muchas bendiciones Cachalujo Felicitaciones señor Para Alejandro Restrepo El barbero Que nos mantiene Con la pinta que tenemos Saludo especial No se pierde el programa Para Giovanni Mesa En San Pablo Híncha de Nacional Dice que está optimista Con el equipo verde Gustavo A ver El cambio de barbero Para Rollave Bueno para William Wilmar Hill Wilmar Hill Que nos está viendo A esta hora En Boston Massachusetts Para Arcesio Aguirre En Bello Madrid Robert Tamayo En el Doral Y Agustín Y Talos En Hofstra Florida Estados Unidos Bueno Y yo tengo vitrinazo También ahí Me los coloca Esta es para El doctor Antonio Mesa Paucar En Apartado Con la liga De De fútbol Allá Está con la liga De fútbol De De Apartado No no De Chirodó Chigorodó No 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 es Chigorodó Chirodó Así se llama la liga La liga Aficionada Y tengo también Para Para nuestro amigo Carlos Hombre El del Rincón Sevillano Esa tremenda Paella Se fajó Don Carlos Felicitaciones A los muchachos Por las atenciones A todos ellos Muchas gracias Vamos a cerrar Ya me faltaba Un vitrinazo No Todo bien Bueno El próximo martes Marcador Colombia Brasil para usted Pues hombre Para quien habla Gana Colombia Dos goles por uno Lo hablo con la razón Y con el corazón Luciano Uno uno Para usted uno 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 también Rafa A ver Ecuador Colombia El martes Para Juan Diego Uno por uno Gustavo Su marcador Uno cero Gana Colombia Ya quíteme A ver Uno cero Gana Colombia A ver Madrid Dos uno Gana nuestra patria Bueno Bueno entonces Ahí están Los marcadores ¿Cuál es el suyo? Para mí Colombia Brasil Sí Va a quedar eso 3-3 3-3 Nos vemos El próximo domingo Feliz Gana la polla solo Usted quiere ganar la polla solo 3-3 Dios los bendiga A todos Permiso Gracias 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 por ver el video.